El día después de la victoria de Rayados ante Inter de Miami, aquí desde el Chase Stadium nuevamente, hubo entrenamiento para el plantel dirigido por el Tata Martino, pasaditas las 10 de la mañana, empezó una sesión muy tranquila, a la espera también de lo que sucede con Lionel Messi, incluso había gente esperándolo, por ahí de las 11 y media de la mañana aquí de Miami, todos esperando un ejército de chicos, finalmente el argentino termina saliendo por el otro camino, en este Chase Stadium, o por la zona donde entran los jugadores, mejor dicho, hay una calle pero hay dos salidas, y bueno, se la jugaron por una, terminó saliendo por la otra, creo que solo una chica llegó a tomarse alguna foto, salió apurado el 10, y bueno, pobre para los chicos, le digo, era triste ver las caras de los pobres niños que querían tomarse una foto con su ídolo, y la misma ilusión que tiene la gente de Monterrey de verlo a Lionel Messi, viaja o no viaja, la idea del cuerpo técnico es que este fin de semana tenga minutos contra el Colorado Rapids, y que ya a partir de ahí llegue con un poco más de ritmo al encuentro de vuelta, que será el próximo miércoles en el estadio BBVA, teniendo en cuenta que el Inter está obligado a ganar por dos, por lo menos, y ya si gana por uno necesita hacerlo con tres goles, es decir, 3-2, 4-3, 5-4, para que el gol de visitante le sea favorable, el 1-0 lo deja fuera, el 2-1 a favor del Inter obviamente en el BBVA, manda todo al tiempo extra y después a los penales, y obviamente un empate clasifica a rayados, ni hablar la victoria del conjunto Albi Azul, así que así está la cuestión, un encuentro de día que terminó caldeado, los ánimos muy calientes, veremos si ese Messi enojado termina yendo a Monterrey, y se da un buen espectáculo en el partido de vuelta. En un rato nada más estaremos con la salida de rayados desde aquí de Miami rumbo a Toluca, de allí partirán a la Ciudad de México para el partido contra Cruz Azul, así que la actividad sigue en cuanto al Inter, ya terminó la travesía por Miami, entrenarán este viernes y habrá conferencia con uno de los auxiliares del Tata, ya pensando, insisto, en el partido ante Colorado, y después obviamente en el duelo contra Monterrey. Así que así la actividad el día después de la victoria de rayados aquí en el JJ Stadio.